Telepatía, clarividencia, predicción, hoy ya no son palabras que se asocien con leyendas e ilusiones. Son fenómenos que se estudian bajo condiciones científicas y clasificados bajo el término parapsicología. El hombre, con su capacidad de razonar, intenta manipular o influir los planes preestablecidos del destino, pero descubre que sólo es un peón en un juego que ya ha previsto sus interferencias. Acontecimientos que se han producido en otras dimensiones fuera del tiempo pueden materializarse y convertirse en parte de nuestra propia experiencia, relacionados con una gama contemporánea de hechos. Esta película les mostrará lo que puede suceder. ¡Gracias! 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 ¿A dónde va usted? Pues... al Hotel Dierva. Yo también voy allí. Le llevo. Muy amable por su parte. ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted? Perdón, ¿no las veo? No te preocupes. Siempre tardan. Seguro que las han perdido. Ah, aquí están. Cariño, deja de verlo todo negro. Nos costó dos horas que nos dieran el equipaje en Frankfurt. Y no te molestó tanto. Eso fue en Frankfurt. Salam. Pasa. Qué bonito es esto. Una maravilla. Aquí solo hay arena y árboles. Es cierto. Oh, cocoteros. Palmeras. No, no. No es aquí. ¿Qué? ¿Qué no es aquí? No, no. No es este el lugar. ¿Qué lugar? ¿Cuál? Oh, cierto lugar. El lugar donde sucedió. Podría ser allí lejos. Donde empiezan aquellas palmeras. O incluso ahí delante, junto a esa choza. ¿Qué está buscando? Lo cierto... Es que no lo sé. Pero tendrá usted una idea. Sí, tal vez sí. Pero es difícil de explicar. Realmente parece aquí. Pero podría estar equivocado. Muchas gracias por traerme. De nada, ha sido un placer. ¿Tiene usted algún plan en especial? ¿Se refiere a esta noche? No, no solo a esta noche. Durante los próximos días. No, yo nunca hago planes. A mi habitación de siempre, por favor. Vengo a descansar, a tranquilizarme, a tomar el sol, a ver a las turistas. ¿Por qué? ¿Querría ayudarme? Si está en mi mano y si es divertido. ¿Le parecerá divertido? Bueno, hay algo en usted que me gusta, sí. Gracias. Sí. ¿A qué se dedica usted? Sí, esas son mías. Llévalas a mi habitación. He deducido que vive usted en Ginebra. ¿Qué le parece? Bueno, no es una deducción muy difícil, fijándose simplemente en la matrícula del coche. No, 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 no. ¿Qué piensa usted de mí exactamente? Bien, pues para no mentir, pienso que tiene usted una penetrante intuición. ¿Es verdad? Soy... ...parapsicólogo. Clarividente. Estoy harta. Estoy harta de este maldito dolor. Yo también. Ya te dije que necesitaba exadrinas. Pues las olvidé. Cada vez que vuelvo de los Estados Unidos tengo que traer una farmacia entera. Un frasquito de exadrinas simplemente es lo único que me lo calma. Y tú vas y lo olvidas. Pero te lo advierto, mi dolor de cabeza lo vas a sentir tú tanto como yo. ¡Arriba! ¿Sabes una cosa, Silvia? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo que más aprecio en una mujer? ¿El qué? No es la belleza, ni la inteligencia, ni la fidelidad, ni la fertilidad, ni la juventud, ni la riqueza, ni el ingenio, ni la bondad. Ni la gracia. ¿No? ¿Entonces qué? ¡La salud! Martín. ¿Sabes? ¿Sabes, profesor? Le confieso que sus predicciones me dejan un poco escéptico. ¿Sí? Pero espero que se hagan realidad. Eso es casi como creer en ellas. No, no me parece que crea en ellas. Es simple curiosidad. Soy demasiado realista. ¿Entonces por qué me lleva? Para ayudarle, si puedo. Usted me lo pidió. ¿Quién sabe? Es posible que haya perdido el poder. No, no, no. No se preocupe. Recuerde el periódico que me enseñó sobre el accidente de aviación, el asesinato en Inglaterra y el terremoto en México. Eso demuestra que no ha perdido los poderes. Ah, por cierto. Profesor, ¿a qué se debe que sus profecías sean siempre de desastres y nunca de cosas agradables? Supongo que es cuestión de energía. Esta visión que tengo es sobre un asesinato, alguien estrangulado. Veo una especie de lazo alrededor del cuello. El resto es confuso. No sabría decir si la víctima es hombre o mujer. Pero en la visión también aparece una chiquilla, una niñita encantadora, que siempre anda corriendo con el pelo revoloteando. ¿Y los puntos? ¿Dónde están? Usted mencionó muchos puntos de color rojo. Ahí están. Los puntos rojos. Los veo. En el cielo. Yo no veo nada. ¡Pare! Sí. Ahí están. Docenas de puntos rojos. Moviéndose. Subiendo. Y agitándose en el aire. Están ahí arriba. Sí. En el momento del asesinato. Ahora estoy seguro. Aquí se cometerá el crimen. En esta playa. Estoy seguro. No has cambiado nada. Si tú lo crees. ¿Te has casado? Sí. ¿Eres feliz? No. ¿Infeliz? No. ¿Y tú? Perdida. Y sola. ¿Está aquí tu mujer? Anda por ahí. Ha salido montada. Me alegro de que el hotel sea grande. No me gustaría encontrarme con ella. Es muy comprensiva. Además, no tenemos nada que ocultar, ¿verdad? Eso no es muy galante por tu parte, Sadri. Olvidas las noches que pasamos juntos. Martín, ten cuidado. Que pisas terreno peligroso. ¿Por qué? Porque me das miedo. A los hombres nos asusta el pasado. ¿Y tu madre? Está muy mal. Pero viva. ¿Sigue en aquella casa? Sí. Por eso he venido aquí de vacaciones. ¿Y tu trabajo? Viento en popa. Edificios, hoteles, incluido este. Centros comerciales. Los tunecinos juran en mi nombre y no puede estar equivocado un país entero. Martín, respecto a mi madre... ¿Qué? ¿Ve usted lo mismo que yo? ¿Ver qué? Esa mujer que monta a caballo. Claro. ¿Qué pasa? Veo a la muerte. Cabalgando con esa pobre chica. Alguien la está empujando a la muerte. ¿Te pasa algo? No, nada. ¿Cómo está? Bien. No parece importante. Arriba, muchacha. Arriba. Ánimo, ánimo. No ha sido nada. Dese prisa. Se encuentra mejor. Tome, esto le sentará bien. Sí. Beba. Sí. No. No. Gracias. Gracias. Y ahora, Madame Messier, necesitaré un ayudante. Si alguien tiene a bien ofrecerse voluntario, le garantizo que no correrá el menor peligro. ¿Messier? Si no hay peligro, encantado de ayudarle. Gracias. 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 ¿Te importaría cerrar la ventana? ¿Tienes frío? No. Es esa música. Me da dolor de cabeza. ¿Por qué te casarías conmigo? ¿Por qué dices eso ahora? La música árabe te da dolor de cabeza. El minky te hace vomitar. Y eso por no citar el cuscús, el muscusis o el alaimset. ¿Te he dicho alguna vez que no me guste esto? Te sigo gustando, ¿eh? ¿Te encuentras mal? No, ya estoy mejor. Entonces quítate esto y vamos a cenar. Ve tú solo, estoy cansada. Pobre cella. ¿Qué? No, tú no, mi madre. Está muy mal. Ah, bueno. Iremos a verla mañana. Se pondrá muy contenta. Ya sé que es algo aburrido, pero... Hace cuatro años que quiere conocerte. Ya hablaremos mañana de eso. Oye, quiere preguntarte una cosa. Adelante. Vas a decir que soy una tonta. No sería la primera vez. ¿Soy una mujer guapa? No hagas que me repita. Es que tengo miedo de que mi belleza afecte a tu madre. Lo que estoy tratando de explicarte es que soy como soy. No puedo ser de otra manera, lo siento. Tienes razón. Cuando te veo con tus vestidos vaporosos, tus zapatos de tacón y tus cigarrillos ultralargos, me digo que nuestros mundos son dos cosas bien distintas. Yo soy diferente de tu madre. Ella no me entendería. Y creo que tú, tampoco. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy en medio. El peor sitio en el que se puede estar. Tengo que entender ambas partes. Pero va, déjalo. Si empezamos una discusión sobre problemas internacionales o problemas sobre uno mismo, nos pasaríamos la noche hablando. De todos modos, es una lástima. Sí. Sadri, ¿qué quieres que me ponga? Hace un rato me has dicho que me invitabas a cenar, ¿te acuerdas? ¿Qué quieres que me ponga? No me encuentro bien. Tengo frío. Sabía que no te gustaría la comida. Lo único que te gusta son las hamburguesas con cebolla. ¿Eve? Esta música. Es la música de Túnez. Perdóname, cariño. ¿Sabes una cosa? No. Eres una chica extraordinaria. ¿Por qué me sales ahora con esto? Se me ha ocurrido de repente. Pues gracias. He querido decirte un piropo. Creo que te lo mereces. Y yo creo que te tengo que ir. Hay una chica. ¡Por Dios! ¡Hil, hil, hil! Martín Danelli, trabajamos juntos en París Creía que eras mi cuñada ¿Ha venido el médico? Está con ella Doctor ¿Cómo está? Gracias a la morfina no sufre Pero durará como mucho, dos semanas, un mes, pero muy poco más Gracias Gracias. Gracias. Está muy orgullosa de que su nuera hable su lengua y te da las gracias. 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 Entra tú sola. ¿Culpabilidad? Pues claro, y me encanta. En el barracón. Mañana. Gracias. ¿Qué es el señor? No. O sea, le voy a echarle menos. No sabía. No sabía. Sí. ¡Caramba! He de cumplir el contrato. Tengo que ganarme la vida. Soy... un... profesional. ¿A dónde irá después de aquí? A Niza. Y después de Niza... creo que actúo en Marbella. No me importa, Ciro. Y su visión. Le confieso que ha llegado a interesarme. Me ha apasionado. Gracias. Es una lástima que pierda usted su hermoso tiempo... haciendo trucos para gente que no entiende de parapsicología. ¿Por qué no olvida su contrato, profesor? ¿Y de qué voy a vivir? Déjamelo a mí. Quiero que sea libre para seguir su visión. Ya. En serio. Anule su contrato. Le doblo el sueldo y trabaja usted para mí. Muy bien. Pero ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que su visión se materialice. Un mes o... quién sabe. Al menos tendrá unas vacaciones agradables. Nos queda más whisky. Una botella entera. ¿Y bien? ¿Y ahora qué le pasa, eh? ¿Eh? ¿Otra visión? La asma... La asma... Espere, iré a buscarle su medicamento. Caray con el profesor. Le ofrecen doblarle el frot y casi se ahoga. ¿Señor Edward Reingar? Sí. Soy Sadri Farid. Encantado. Quería agradecerle la ayuda que le prestó a mi esposa ayer. Ah, la joven que se cayó del caballo es su esposa. Espero que se encuentre bien. Sí, está bien. Y por favor, dele las gracias también al profesor Bestar. Se lo ruego. Acompáñeme al bar y déselos personalmente. Bien. Profesor, sus pastillas. Muy amable. Pero parece que ya ha pasado. Le presento a Sadri Farid. Ah, el hombre que deja montar sola a su esposa. Quería darle las gracias. ¿Le parece que no nos sentemos? Hay que desperdiciar whisky. Después de una caída como aquella y no tenía nada. Ni un golpe. Ni un arañazo. Es sorprendente. Yo diría incluso molesto. ¿Cómo dice? Perdón. Me encanta que su mujer tuviera tanta suerte. Ah, prefiere eso. No obstante, confidencialmente tengo que decirle algo. Dígamelo. La caída de su esposa se produjo porque alguien estaba deseando fervientemente su muerte, deseándolo de un modo consciente. Ya entiendo. Y supongo que ese alguien era su marido. Yo no he querido dar a entender eso. ¿Le apetecería whisky? Lo acepto. Lo suyo es la telepatía, ¿no? Entre otras cosas. Pero me parece que usted no cree en esos poderes, ¿verdad? Bueno, adivinos y leedores de manos abundan por estos pagos, pero siempre resultan ser tramposos y charratanes. Usted se queda en el pasado y yo miro al futuro. Al contrario. Sabe, yo soy arquitecto e ingeniero. Estudié en su país mientras aquí venían a tomar el pelo a mi gente. Y no hay nada peor que un discípulo que desprecia a su maestro. Gracias. ¡Qué diablos! ¿Por qué involucrarse? Es lo mismo que pasa con mi mujer. Nunca llegaremos a entendernos. ¿Y usted? ¿Qué opina de esto? Nada, yo escucho... ¿Qué? Usted sabe perfectamente que diez segundos antes de que ella se cayera del caballo, yo vi lo que iba a suceder. Oiga, ya está bien. ¡Maldita sea! Él sabe que yo lo profeticé. Pálmese, profesor. Lo que dice no tiene ninguna base científica. Eso según usted. La gran ciencia, la gran ciencia. Oiga, profesor. Este tío es un idiota. Me parece que ha bebido demasiado esta noche. Eso no tiene nada que ver. Será mejor que le acompañe a su habitación. Ah, arriba. En pie. Ya está. ¿Puede andar? Por aquí. Venga. Esta noche tómese las pastillas para dormir. Tome. Quiero ir a la playa. ¿Para qué? Para meditar. ¿Sobre qué va a meditar? No es asunto suyo. Vamos, profesor. ¿Por qué no se va a la cama? Porque no quiero. De acuerdo. Pues venga. La playa está por aquí. Por aquí. Este es el camino. Sí. Porque la playa es una realidad absoluta. No un poco tantas otras cosas. La realidad no es algo que se aprenda con los cinco sentidos. ¿Por qué? ¿Hay un sexto sentido? Yo preví el peligro que se cernía sobre la chica. ¿Cómo llama eso? Tal vez una coincidencia. O tal vez se lo provocó usted mismo dándole mala suerte. No, no, no. La suerte no existe. ¿Entonces yo también soy parte del destino? Todos formamos parte de un profundo y misterioso plan. Uy, eso me suena a mucha diversión. ¿Cómo puedo influir yo en las circunstancias? No puede, amigo mío. La gente de esta tierra tiene razón. Usted forma parte de ello. La vida está predestinada, pero solo unos pocos consiguen verlo. La vida está predestinada, pero solo unos pocos consiguen verlo. La vida está predestinada, pero solo unos pocos consiguen verlo. Gracias. 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 ¿Usted es la señorita... ¿Cómo se llama? Danelli. Eso. ¿Usted y yo nos conocemos? No, creo que no. ¿Será que no se acuerda? ¿De verdad no me reconoce? Ah, es usted el amigo del mago, del profesor Bester. El hombre del misterio. Y usted es la amante de Sadri Farid. ¿Cómo dice? Lo sé. ¿Cómo lo ha descubierto? Verá, yo también tengo trucos Le haré una demostración Sé que usted está enamorada de Sadri Y que está muy triste porque tiene los caminos cerrados Y sé que le gustaría ver muerta a su esposa Muerta y enterrada bajo montones de arena Con un lazo de seda alrededor de su garganta Mira, ahí está una amiga Amigo mío Vamos, téme el resto Lo siento, pero a ese hombre no me gusta ¿Por qué razón no te gusta? ¿Es muy amable? ¿Le conoces? No, en realidad no ¿Sí o no? Nos hemos visto Ya sabes la cantidad de gente que hay en el hotel ¿Has hablado con él? No Gracias Oh, qué grata sorpresa No esperaba encontrarle haciendo el turista No hallará un cargamento tan singular en ninguna otra parte del mundo Lo sé, lo sé Mi padre trabajaba aquí Venga, se lo enseñaré ¿Qué? ¿Cómo van las cosas? ¿Mejor? ¿Es la primera vez que viene usted aquí? He visto hacer esto a mi padre durante años Podría olvidar cualquier otra cosa Su cara, sus pasos, su voz Pero jamás sus manos Venga Venga Cuando era niño jugaba al escondite de aquí Esta es para ti Y esta para mí Cuídala, no la rompas jamás ¿Cómo va a Anticina? ¿Cómo va a Anticina? ¿Le降 ubicación para la EVERY devrait debenieht? ¿Cómo va a Anticina? Todo esto ¿Cómo va a Anticina? ¿Cómo va a Anticina? ¿Conocí va a Anticina? ¿지를alo? ¡Ah, la bella Amazona! ¡Oh, mi valiente caballero! Por favor, basta de cumplidos. ¿Qué le ha pasado a su caballo? Lo he enviado al establo a través del viento. Ya, ¿y vuelve al hotel caminando? ¿Al paso? No, 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 no. Vamos, suba. ¿Va a abrir una tienda de cerámica? No, son para decorar mi nueva casa en la Costa Brava, en España. ¿Qué puedo ofrecerle si es que le gustan las celebraciones? ¿Se refiere en el bar o dónde? Aquí. Tengo de todo. ¡Ulala! A ver, ¿qué prefiere? ¿Whisky? ¿Vodka? Vodka, vodka. Es más romántico. La fascinación del oriente. Desde lejos. ¿Le han preguntado muchas veces si ha sido creada por Botticelli o Tintoretto? ¿Cuántas veces ha dicho eso a una mujer? Ninguna. Siempre uso pintores distintos. Esto es maravilloso. Oiga, ¿no parece que le entusiasme? ¿Es por el viento? No. Mañana ya habrá pasado. Pienso como usted. Esto es bonito. Pero... No tengo alternativas. ¿Qué quiere decir? El hombre tiene que hacer su trabajo y la mujer debe ir con él. Ah, me está diciendo que su... Hablemos de otra cosa, por favor. ¿Le importa? Sí, tiene razón. Hablemos de otra cosa. ¿A qué se dedica? ¿A qué? No, como trabajo. A nada. ¿Cómo que a nada? Que no hago nada. O sea, ¿que usted no trabaja? No. ¿No trabaja nunca? No. Entonces, es que es usted muy rico. ¿No le da trabajo eso? No, los abogados se encargan de todo. Vaya, jamás vi tanta indiferencia. Pienso que debería tener alguna ocupación. Nunca he conocido a nadie como usted. De verdad. Los ricos solo tienen dos ocupaciones. El aburrimiento o la vergüenza de su dinero. ¿Ha terminado? ¿Nos vamos? Cuando quiera. ¿Cree usted en la telepatía? No lo sé. ¿Por qué? ¿Quiere que le lea el pensamiento? No. Era una broma. Ya sé por qué me lo pregunta. Me ha visto con el profesor Pesta. ¿Cree en ella? Quizás podría creer, supongo. Pero no lo sé. Tendría que pensarlo detenidamente. ¿Está a favor o en contra? Estoy a favor si existe. Estoy en contra si no. Pero piensa en ello. Bueno, supongo que en cierta medida sí. Y es que como no tengo nada que hacer, tengo que hacer algo. Así que fantaseo mucho. Claro. Cuando se es rico, no se tiene que hacer otra cosa que abandonarse a todas las locuras. Ah, la voz de la experiencia, si no me equivoco. En realidad no. ¿Qué le parece si le adivino el pensamiento? A ver, a ti. Ah, bueno. Vamos a ver. Desde que me lo centré. Veo a un joven alto. Que lo moreno. Que está sonriendo. De una forma confusa. Tiene una expresión entre feliz y misteriosa. Es su marido. Es arquitecto. Eso no vale. Ya sabe cómo es. Pruebe con otra cosa. De acuerdo, de acuerdo. Lo intentaré. Pero es que el problema es que esta postura no es muy cómoda. Es muy difícil concentrarse. Voy a probar otra vez. Vamos a ver. Todo está oscuro. ¿Cómo oscuro? Que no hay luz, que no veo nada. Es una especie de cueva. Una cueva profunda. Y hay muchos objetos. Muy poca luz. Y ahora veo... Dejé el volante, ¿eh? Ahora veo... Sí, es una mujer. Morena. Y mientras camina despacio hacia mí veo que es muy bonita. Pero yo no estoy pensando eso. No lo sé, yo solo puedo decirle lo que veo. Lo siento, sí. Muy bien. Ahora veo un deseo de matar. Y la chica tiene que ver con él. Eso es ridículo. Ah, así está la imagen. Ahora veo una gran playa blanca. Ahora está muy claro. Veo un cadáver en la arena. Es el cuerpo de una chica con una cuerda de seda atada alrededor del cuello. Bien apretada. Y en el cielo hay unos puntos. Unos puntos rojos. Pero no sé qué pueden ser. ¿Eso es todo? No. También veo... Es un poco raro, pero veo la mano de un hombre que sostiene un objeto extraño. La mano es de... Sí, ese hombre es su marido. Y tiene una estatuilla. Es un regalo de ella. Él se la dará a usted en algún momento de esta tarde. No me cabe la menor duda. Y usted tiene que romperla, ¿entiende? La romperá. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero tiene usted que hacerlo. A lo mejor es solo para ver su reacción. Puede que... Puede que la mate o que le dé un puñetazo. O a lo mejor no hace más que morirse de risa. Lo único que sé es que tiene usted que romperla. ¿De modo? ¿Qué puedo escoger entre que me maten o no saber? Sí, eso es. ¿Lo uno o lo otro? Sí, depende de usted, de si lo quiere descubrir. Es usted un bromista. Hola. Hola, cariño. Mira, ¿te gusta? Qué raro. ¿Te pasa algo? Mira, sí, vamos a empezar. Oh, perdone, señorita. Tiene muchas cosquillas, ¿comprenden? Y ahora... De acero. Puro acero inoxidable. Señoras y señores, una sierra auténtica. ¿Lo ven? Y ahora, ¿quién se ofrece voluntario para ayudarme? Yo mismo. Merci, monsieur. Se lo agradezco. Sostenga por aquí, por favor. Ya está. Señores, gracias. Gracias. ¿Está usted solo? ¿Dónde ha dejado a su brujo? Se ha ido a la cama. ¿Y su esposa no está? Le duele la cabeza. ¿Le importa? Por favor. ¿Quiere tomar algo? Sí, gracias. ¿Cómo se llama ese licor de higos? La buja. Ah, sí. Una buja doble, por favor. Dígame, ¿usted, como ingeniero, cree que se puede predecir el futuro científicamente? Pues, no lo creo. El horóscopo electrónico parece que funciona. ¿Es posible? Pero no cree usted en lo oculto. ¿Cree usted en las ciencias paranormales? Ah, bueno, ahora no viene al caso lo que yo crea. Lo que me interesa es saber si se puede negar científicamente lo oculto. Tampoco creo que un científico auténtico se arriesgue a ello. ¿Por qué no? Está usted mezclando ciencia y dogma. Un problema al que no le han buscado solución nuestros parámetros científicos. No deja de ser un problema. Y si el problema no ha sido resuelto, es que el problema existe. Ahora me está diciendo que los poderes supranormales pueden existir. No, porque si existen, ya no son supranormales. Francamente, lo dudo mucho. ¿Por qué me pregunta todo esto? Porque mi amigo el profesor ha tenido una visión. Oh, vaya por Dios. Qué locura, ¿eh? ¿Y qué ha visto ese fantasmón? Un montón de tonterías, muy ridículo. Dígamelo, Ander. Un crimen. E incluso me describió la escena del crimen. Oh, no me digas. Yo solo quiero historias con final feliz. ¿Y quién es la víctima? Al parecer es una especie de misterio. Naturalmente. ¿Qué quedaría de la magia si se le quita el misterio? Claro. Pero hay una cosa extraña, ¿sabes? ¿Cuál? Le mencionó a usted. ¿Cómo estoy relacionado? Según él, esa predicción le concierne a usted. Vaya loco. Siga, cuéntame. No quisiera decir nada que pareciese indiscreto. No tengo nada que esconder. Me alegro de saberlo. Para empezar, esa joven encantadora... ¿Recuerda a la chica que vino? Ah, sí, la recuerdo. Sí. Muy bien. Pues verá. Bueno, como hombres de mundo que somos podemos hablar de estas cosas con franqueza, ¿verdad? Ella le dio una estatuilla delante de mí. No veo la relación. El profesor no solo describió la pieza perfectamente, sino que además dijo que usted se la daría a su esposa. Siga. Y que su esposa... Son palabras suyas, no mías. Que su esposa la rompería. Sí, la rompería a propósito. Y le juraría que no lo hizo intencionadamente, sino que se le cayó. ¡Qué imaginación más fantástica! Y que el motivo por el cual lo hizo es que le odia. Al final, dice el profesor, tiene usted una reacción muy violenta ante este hecho. En fin, eso dice. Y dice que usted tal vez le pega o puede que incluso... Oh, bueno, eso es lo que le ha visto. Y habrá puntos rojos en el cielo. Sí, sí, claro. Bueno, yo me retiro. Gracias por esta velada tan agradable. ¿Le parece que nos veamos mañana? Sí, de acuerdo. Ah, casi se me olvidaba. Diga. También me ha dicho que esto no le iba a preocupar mucho. Oh, puede estar seguro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién está ahí? Solo soy yo. Venía a ver si estaba usted bien. No quería despertarle. No, estoy despierto. Ayúdeme a salir a la playa. No, ahora no. Esta es hora. Por favor, quiero ir. Bueno. Arriba. Pesa usted mucho. Arriba. Vamos. Ya está. Espere. Quieto. Vamos allá. No me sorprende que no consiga aclarar su visión. Lo que usted necesita, amigo mío, es alguien que le eche una mano. No. 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 Gracias. 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 Siéntese. Seguramente el whisky y la noche le proporcionarán nuevos detalles. Es usted tenaz, profesor. Buenas noches. Puntos rojos. 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 ¿Qué pasa ahora? ¿Quieres un cigarrillo? ¿Qué te pasa? Nada Solo Portas rojas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. La llegada de los peregrinos. Ahí viene ese fantasmón. Buenos días. Ah, buenos días. Hola, profesor. Es usted un hijo de puta. ¿Cómo? ¿Quiere que se lo repita? Es usted un hijo de puta. Bueno, la verdad, yo no... Se lo advierto, si vuelvo a oír algo de usted, le partiré la cara. Oiga, pero esto es ridículo. Lárgese de aquí, que no le vuelva a ver. Pero, Sadri, ¿qué te pasa? Te has vuelto loco. Debería darte vergüenza lo que has hecho. Solo de verlo me pongo enfermo. Ese señor es un anciano y todo un caballero. Solo porque hace juegos de manos y magia... No tiene nada que ver con esto. Te has portado muy mal, Sadri. Sí, lo he hecho. Es porque tengo un buen motivo. ¿No estás de acuerdo? Te voy a conocer ahora mismo. Vaya, qué suerte. Una oportunidad de verte. Oye, te lo aviso. Estoy con mi mujer. Qué lástima. ¿Dónde estás? Anda por ahí, pero volverá dentro de un momento. Pensaba que te encontraría. ¿Te pasa algo? No. No. Tenía ganas de verte. Hace calor aquí, al sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Prefiero estar de pie si no te importa. ¿Quién era esa chica? Estás loca. Acabo de verte con ella. Pero si no me he movido de la silla. Te he estado esperando durante 20 minutos, por lo menos. Pues yo te he visto en el zoco con ella hace menos de 5 minutos. No era yo. Últimamente lo confundes todo. Confundes el mijú con el tají y palmeras con cocoteros. Te lo aseguro, no era yo. ¿Entonces quién era? Y yo qué sé. Todos los árabes nos parecemos. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué estás haciendo que me enfade? ¿Qué estás mintiendo? Oye, cariño, todo esto es una tontería. Siéntate y pórtate bien. No. ¿Quieres que llame a testificar al camarero? Te dirá que no me he movido de esta silla. ¡Camarero! ¡Camarero, venga un momento! Por favor, ¿dónde he estado la última media hora? ¿Estás muy bien? Muchas gracias. 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 No he entendido lo que ha dicho. ¿Que no me he movido de aquí? Ah, a mí me ha parecido que habéis hablado de ping-pong. Déjalo estar. No puedo hacer nada si no entiende su idioma y él no habla el tuyo. ¿Quién es esa chica, Sadi? ¿Qué chica? ¿Quién es esa chica, Sadi? ¡Qué pesada! Uno acaba acostándose pronto. Sentémonos aquí, ¿les parece? Este es mi rincón percedido. No soy celosa, tú ya lo sabes. No me sé esa canción. Pero lo digo en serio. Es verdad, no pasa nada porque te vayas a dar una vuelta con una chica. Es lo que te pasa siempre cuando te encuentras con un amigo o algo así. Te das un paseo, tomas café. Es de lo más normal, cariño. Te lo juro, no estoy celosa. ¿Qué es lo que te hace pensar que tienes que mentir? Anda, dime quién es. Bueno, esto ha sido siempre así. Es poco probable que cambie. ¿Me disculpan, por favor? ¿Puedes hablar un momento? Pues claro, querida. Vamos a sentarnos aquí. ¿Me invita a una copa? Si le apetece. Ah, sí. Quiero que me emborrache usted. Nos emborracharemos. Dos bujas. ¿Dobles, eh? Dos bujas dobles. ¿Ha olvidado la charla que tuvimos el otro día en el coche? Ah, la ha olvidado. Usted jugaba a ser visionario. ¿Recuerda a la chica que vio en su visión? Sí. Dígame, ¿la vio usted de verdad? Sí, claro que la vi. Descríbamela. Eso es pedirme lo imposible. Los detalles de una visión desaparecen casi inmediatamente. Inténtelo, por favor. Lo intentaré. Gracias. ¿Puede verla? Estoy completamente en blanco, lo siento. Por favor, hágalo por mí. Me parece que no serviría de mucho. No es en absoluto mi tipo. Bueno. Le agradezco que lo haya intentado. ¿Qué tiene esa chica que tanto le interesa? Nada, no importa. Simple curiosidad femenina. La curiosidad mató al gato. ¿Otra buja? Sí, ¿por qué no? Sí, pero la videota me parece que no, no importa. ¿Por qué no es acá? Sí, pero suena. Sí, pero suena. Sí, pero suena. Sí, pero suena. No importa. Sí, pero suena. ¿Por qué no? ¿Sabes? Me gustas mucho. Tú también me gustas. Pero no solo de un modo físico. Es más profundo. Es como si te conociera desde hace mucho tiempo. Como si fuéramos viejos amigos. Sí. Suponiendo que seas mi amigo. Solo quería probarlo. ¿En qué piensas? Ah, tú eres el experto. Se rompería el misterio. Tienes que adivinarlo. En esa morena. Te equivocas. Ya no me interesa. Pues es una lástima. Porque vuelvo a tenerla en la cabeza. Es un poco más alta que tú. De pelo bastante visado. Como de permanente. Y lleva... Una camisa de color calqui. Vamos a pensar en otra cosa. No quiero estropear la noche. Me busco a tenerla en la cabeza. Y ya no me busco a tenerla en la cabeza. No quiero irme. Me busco a tenerla en la cabeza. Me busco a tenerla en su parte. Gracias por ver el video. ¿Diga? Un momento. ¿Sadrí? ¿Sadrí, es para ti? ¿Sí? Sí, voy inmediatamente. ¿Quién era? ¿Quién era? La ayudante del médico, mi madre está muy mal. ¿Quieres que vaya contigo? ¿No? No. ¿Cómo quieres? No lo he hecho a propósito. No querías romperla, ¿eh? Me estaba pintando las uñas. He cogido el frasco y se ha caído. ¿Con qué no querías romperla, eh? ¿Por qué lo has hecho, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¡Maldito mentiroso! ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? Los puntos en el cielo, los puntos rojos están ahí, por todos lados. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Así lo veo y no sé por qué. Yo no veo nada. 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 Sigue, por favor. Me quedo a ver el espectáculo. ¿No te recuerda nada esto? Las manos de tu padre. Los grandes jarros, los grandes jarros de mierda, el entorno de tu infancia. Pero de eso no veo nada. Pero de eso no queda nada, solo tu gran miseria. Eres una, ¿verdad? No, 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 no. Eso es. Eso es. ¿Qué es lo que se 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 lo que Deprisa. Profesor, mira al cielo. Arriba, al cielo. Puntos rojos. Perdón. ¿Dónde está tu hermanita? ¿Dónde está tu hermanita? Allí. Pero si le he dicho que me esperase aquí, ¿por qué se ha ido? Está allí. ¿Estás seguro? Sí. Vale. ¿Por allí? Sí. No, 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 no. Vete. La has matado. Vete de aquí. ¡Lárgate! Vete. 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 Tampoco. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Estás ahí, niñita! Es como si usted la hubiera matado. ¡No! ¡No! ¡Es el destino! ¡El destino! ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere de mí? ¡Mira! ¿Qué quiere de mí? ¡Gracias! ¿Me vas a comprar más? Claro que sí, tantos como quieras Oye, me has hecho correr, ¿sabes? No te he encontrado Vamos ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Eh? Sí, precioso, es muy bonito A veces los hombres son dueños de sus destinos La culpa, querido bruto No es de nuestras estrellas Sino nuestra Porque somos miles William Shakespeare ¡Gracias! ¡Gracias!